Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos, nos acompaña la psicóloga Melba Bermúdez para hablar sobre un tema importante, tiene que ver cómo incluir a la familia en ese propósito de año nuevo. Gracias por estar con nosotros, sin duda la familia es importante, creo que de la estabilidad emocional y familiar dependen muchos factores como el trabajo, el bienestar, cómo nos sintamos igual en la oficina. Entonces cuando hablamos de la planificación, siempre estamos pensando, ¿qué vamos a hacer en 2021? Por ejemplo, a ver, siempre estamos proyectándonos metas personales, laborales, pero ¿será que a veces se nos olvida incluir a la familia en esto? Bueno, digamos que esa es una probabilidad que puede escaparse, no por la falta de cariño, sino porque estamos enfocados en las metas personales o a veces laborales. O también porque nos dejamos contagiar por la moda, por las metas que todas las personas se ponen, ¿no? Como hacer dieta, hacer ejercicio, emprender un nuevo proyecto, pero de repente sí dejamos de un lado esa parte que es tan importante y fundamental para nosotros. Entonces ahí viene el, digamos, el poder rescatar, ¿no? Qué hacemos, cómo incluimos a toda nuestra familia en ese establecimiento de metas, ¿no? Pero saber antes por qué establecemos metas y de repente ya como que se nos olvida, ¿no? Y eso tiene, digamos, tres razones. La primera tiene que ver con que esas metas no las hemos reflexionado bien, entonces no son propias de nosotros. Y quiere decir que cuando ya bajamos la guardia volvemos a los viejos hábitos, ¿no? Y tercero, que a veces no monitoreamos todo lo que tiene que ver con la motivación, entonces cuando ponemos una meta que es muy elevada, entonces vemos que no la alcanzamos y eso nos hace sentir frustrados, ¿no? Entonces en el caso de la familia nosotros podemos establecer desde dos líneas, ¿no? La primera tiene que ver con qué hacen los adultos de la casa y una, digamos, de las principales metas puede ser pasar más tiempo con los hijos o pasar más tiempo con la pareja. Lo otro es planificar metas en conjunto donde todos las reflexionemos, hagamos lluvia de ideas y qué podemos hacer todos como familia para alcanzar un nuevo hábito, un nuevo estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, digamos, algunas metas en familia pueden ser practicar actividades, asistir a actividades culturales juntos, practicar deporte juntos, planificar un día en la semana una cena juntos. Es decir, que no tienen que ver con actividades que nos van a sacar propiamente de todas las responsabilidades que tenemos, sino que son metas y propósitos pequeños y puntuales que nos van a favorecer para que el vínculo familiar, afectivo y de calidez sea más estrecho. No, me gusta lo que estás mencionando porque, si bien, es cierto, nosotros siempre decimos voy a tener una alimentación saludable, el que no tiene empleo dice este año que viene voy a tener ese empleo, voy a emprender, pero nos olvidamos de esa parte importante, la familia, los hijos, la pareja. Entonces, ¿cómo planificar si me va? ¿Qué podemos nosotros preguntarnos para poder realizar esa agenda familiar? Ok, ¿qué podríamos preguntarnos? Uno, primero, ¿en qué nivel de prioridad está mi familia? Es decir, recordemos de que nosotros establecemos metas de acuerdo a las prioridades que establecemos, ¿no? Y aunque generalmente decimos que la familia es lo más importante, cuando ya programamos nuestra agenda, entonces la familia va quedando al final porque pareciera que nos decimos, bueno, ellos comprenden que yo tengo que trabajar, ellos comprenden que yo tengo este proyecto, entonces los dejamos al final. Pero no, hay que priorizar y si yo creo, ¿no? Que mi familia es una prioridad, entonces tengo que establecer objetivos específicos y claro, es decir, ¿qué quiero hacer? ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? Es decir, que si nosotros decimos hagamos deporte juntos, bueno, entonces tenemos que puntualizarlo, ¿no? Tenemos que decir, bueno, vamos a ir a caminar martes, jueves y sábado de cinco y media a seis de la mañana. Entonces hay que ponerse objetivos específicos, concretos para poder evaluarlos, ¿no? Si decimos vamos a hacer tres cenas en la semana juntos y estas tres cenas van a ser lunes, miércoles y domingo, entonces si nosotros lo ponemos, lo planteamos de esa manera, podemos evaluarlo, podemos medirlo, podemos saber si estamos alcanzando esa meta que como familia nos hemos propuesto. Entonces se hace más fácil ver si estamos avanzando hacia esa visión que tenemos como familia. Si no, entonces habría que hacer un ajuste para poder tomar en cuenta aquellos factores que nos están contribuyendo a alcanzar esas pequeñas metas que como familia nos estamos proponiendo. Melba, quizás no todo se cumple porque a veces, bueno, surgen otros factores como por ejemplo este año la pandemia, pero por ejemplo el próximo año, si se puede, a veces también no dejamos tiempo para salir en familia. Ni siquiera comernos un helado porque estamos más preocupados por el trabajo, entre otras actividades y nos olvidamos de ese tiempo de calidad con la pareja y los hijos. Sí, lo dejamos de un lado porque siempre encontramos excusas, es decir, las excusas pueden ser el tiempo, pueden ser el dinero, pueden ser que no sabemos dónde ir, qué hacer y también el asunto está relacionado con el hecho de que nosotros somos, nos gusta lo familiar, pero en el sentido de que nos gustan las costumbres, entonces estamos más cómodos en lo que ya tenemos, en la forma, en el estilo de vida que tenemos, entonces tenemos que romper con ese esquema de rutina y poder abrirnos a nuevas oportunidades, ¿no? Porque salir con la familia, compartir una actividad que nunca, es decir, hemos realizado, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a ir al volcán Mombacho a hacer una caminata, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y entonces a lo mejor todos los de la familia dicen, pero nunca hemos hecho eso, pues nunca, siempre vamos, por ejemplo, qué sé yo, al mar. Entonces tiene que ver con que los adultos de la casa podamos proponerles ideas, pero también dejar que los más pequeños nos expresen, ¿no? Porque los niños son muy creativos, tienen muchas ideas y también con ellos se pueden trabajar los mini propósitos, que están relacionados, por ejemplo, que aprenda a recoger sus juguetes, que aprenda a poner la mesa, que aprenda, digamos, a colaborar en la cocina en alguna forma. Entonces, si vamos viendo, no tiene que ver con el tiempo, con los recursos, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con la disposición y con que yo realmente sea persistente cuando propongo actividades para mi familia. Y bien, la pregunta puede ser, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el objetivo de que planifiquemos en familia? ¿Qué vamos a lograr con esto? Sí, bueno, lo principal cuando planteamos metas como familia es fortalecer el vínculo, ¿verdad? Uno. Número dos, es más fácil conocer lo que los otros miembros de nuestra familia piensan, sienten y desean, ¿no? De repente alguien tiene una idea, se le ocurre, si le damos la oportunidad de expresarse y puede ser muy buena o a veces nos quedamos asombrados porque no imaginamos que este niño, este adolescente o este abuelito que está en la casa tiene ese deseo y eso nos puede unir como familia. Por otro lado, también digamos que facilitaría los niveles de comunicación, ¿no? De manera que se vuelva más fluida, que se vuelva más asertiva y de que todos los que están en la casa puedan darse cuenta que siempre va a haber un espacio para que expresemos todo lo que nosotros deseamos como familia. Y por supuesto, acumulamos recuerdos, ¿no? Acumulamos recuerdos que nos sirven de base cuando tenemos algunos días difíciles o tristes, pero tenemos todos esos recuerdos de las experiencias que hemos vivido juntos y eso nos hace estar claros de que podemos seguir adelante como familia. Milba, ¿qué le recomendarías? Bueno, ya para finalizar, a las familias nicaragüenses en esta despedida de 2020 y para inicio del 2021, ¿cuál es su consejo o sus deseos? Sí, bueno, creo que el primer deseo es poder vivir, estar dentro de la familia, pero estar de una manera activa, de una manera positiva, tratando de que todo lo que yo haga, lo que diga o lo que piensa sea para fortalecer el vínculo con mi familia. Y dos, que podamos reflexionar acerca de esos propósitos, tanto personales como familiares, que nos van a ayudar no solo a desarrollarnos como personas, sino a ser una familia más unida y con mejores competencias para poder salir adelante. Perfecto, muchas gracias Milba por acompañarnos el día de hoy en el segmento y yo creo que hay que quedarnos con esta reflexión, hay que dejar tiempo para la familia y a veces decimos, tenemos al papá o a la mamá cerca o algún familiar y no lo visitamos porque no tenemos tiempo. La planificación es importante, el tiempo es corto y hay que aprovecharlo para poder tener ese tiempo de calidad con nuestros seres queridos. Gracias Milba por habernos acompañado nuevamente acá en el programa. De esta manera hacemos una pausa comercial y regresamos con el segmento Cuerpo Sano.